Vamos a dar inicio con el detalle de nuestras informaciones y hoy precisamente con una entrevista especial. El próximo domingo lo que es San Isidro del General se llenará de familias precisamente en el jubileo que tiene previsto realizar la diócesis de San Isidro del General. Agosto es el mes de la familia precisamente y con ello se realizan una serie de actividades. Años anteriores observamos marchas y demás. Para esta ocasión se tiene previsto realizar un jubileo de la familia. Para hablarnos más del tema tengo como invitados especiales a el presbítero Oscar Navarro, quien es el encargado de la vicaría de la familia, y también a don Orlando Castro, quien es el coordinador de la pastoral familiar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Fuerte aguacero para hoy, arrancar esta tarde. Claro que sí, Carmencita, y buenas tardes para todos los televidentes. Y muchas gracias por la oportunidad que nos está regalando para poder llegar a tantos hogares de aquí, del cantón de Pérez de León, pero muchísimo más allá, para compartir lo que de verdad se ha venido preparando con mucho cariño, con mucho amor, con mucho esmero, con mucho ahínco con esto que usted ya nos ha mencionado, como lo es el jubileo de la familia. Aquí en nuestra diócesis de San Isidro del General, también vamos a tener posibilidad de vivir este gran acontecimiento en los diferentes centros vicariales que tiene la diócesis, a saber, la parroquia de Cotobrus, allá en San Vito, Río Claro, San Marco de Tarrazu, Buenos Aires, y por supuesto, aquí en la Catedral. Muy buenas tardes, don Orlando, gracias también por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por habernos recibido hoy acá en este canal. Y un saludo también a todos los amigos televidentes, esperando el gran día, el próximo domingo, para este jubileo de las familias, donde esperamos contar con toda la presencia de todas las familias de esta vicaría, y por supuesto, de toda la diócesis distribuida por vicarías. Nos corresponde a nosotros ese jubileo acá, en nuestra vicaría, y concretamente que lo vamos a celebrar en lo que va a ser en la Catedral de aquí de San Isidro. Así que esperamos contar con todas las familias. Están invitadas todas a participar en este gran jubileo, donde vamos a poder tener esa oportunidad de recibir indulgencias plenarias, pasando por esa Puerta Santa, donde Jesucristo a través de la Iglesia, pues, nos da estos regalos para nosotros. Así es, don Orlando. Padre, iniciemos para complementar un poco. Muchas actividades se han desarrollado a lo largo de los años, lo mencionaba al inicio, las marchas que se han realizado. ¿Qué es exactamente lo que tendremos este domingo en cada uno de estos puntos que usted ha hecho referencia? Sí, bueno, efectivamente, como usted lo indica, Carmencita y amigos televidentes, años anteriores, porque en realidad esta es la quinta edición, si la memoria no me falla, y los años anteriores, por las circunstancias propias que se estaba viviendo a nivel nacional, siempre hemos estado, pues, invadidos por las situaciones propias de leyes que se han estado gestionando a nivel de la Asamblea Legislativa, situaciones muy particulares que golpean de manera muy frontal la institución familiar, la institución del matrimonio, pues, nos llevaron efectivamente a buscar el mecanismo de realizar pronunciamientos, actividades que efectivamente no se hicieron solamente a nivel del territorio de la diócesis de San Isidro, sino recuerdo el gran acontecimiento vivido hace unos años cuando todo el pueblo costarricense se lanzó a la calle y en todo lo que fue el Paseo Colón, la Avenida Segunda, hasta tener aquella magna concentración que se llevó a cabo en La Sabana para denunciar todo aquello que estaba golpeando y que sigue de alguna u otra forma golpeando nuestra iglesia doméstica como lo es la familia. Bueno, los tiempos han ido cambiando y no por el hecho de que se haya dejado de comentar, de hablar sobre estas situaciones que, como lo hemos indicado, golpean tan fuertemente la institución familiar y potencian de alguna u otra forma la desintegración de la familia y, en fin, todo lo que implica para la cultura actual la situación propia de familia. Este año, pues, apropiándonos de lo que la Santa Madre Iglesia ha venido viviendo como lo es el año jubilar, el año de la misericordia, hemos cambiado un poquito el concepto. Ya no tanto hablar de la marcha por la vida y la familia, cosa que no es que estamos dejando de lado, pero sí estamos abordando de una manera más puntual todo lo que tiene que ver con la celebración de esto que dice el Papa en su documento Amor y Leticia, la belleza de la familia. Poder abordar el regalo maravilloso de la familia, que aunque es una realidad que no es perfecta, que tiene sus luces y sus sombras, esto es un concepto que, inclusive, se apropia muy bien del mismo La Familiares Consorcio, que es el documento que hemos considerado como la carta magna de la familia y que nos la regalara su santidad, hoy día San Juan Pablo II, cuando en el año 1981 ya nos ofrecía todo un balance de la situación de la familia a nivel del mundo y que son aspectos que hoy por hoy también el Papa Francisco aborda en su documento Amor y Leticia, para recordarnos a todos y cada uno de nosotros de manera muy particular, creyentes, cristianos, católicos, la necesidad que tenemos de volver siempre la mirada sobre la vida de la familia como este espacio en donde las personas nacen, crecen, se forman, la familia como esta primera escuela de valores, donde se transmite la educación, donde se transmite la fe, donde la persona con la que queremos contar para la sociedad tiene ese espacio prioritario en el ámbito de familia para que se capacite, se forme, crezca de manera integral en todos los aspectos valorando lo que es en sí el rol de la persona, el rol del niño, del adulto mayor, del joven, de cada uno de los miembros. Estamos enfocados ciertamente en esto y a lo largo de este tiempo pues hemos venido trabajando fuertemente en esto, en las comisiones parroquiales y pues en su momento, don Orlando, que nos ha liderado todo lo que es la organización de lo que será el jubileo este año aquí en el centro de nuestras dióceses, nos podrá comentar, podré yo en su momento también comentar un poquito... Nada más una consulta, ¿cuál es la diferencia de lo que va a haber el próximo domingo en comparación con los años pasados? Porque usted me dice, bueno, hubo marchas, hubo encuentros, pero ahora va a ser un jubileo. ¿Cuál es la diferencia exactamente de una actividad con otra, a sabiendas que en este 2016 estamos en el año de la misericordia? Claro que sí. Bueno, como usted misma lo indica, Carmencita, en años anteriores nos hemos apropiado del mes de la familia, mes de agosto, que es también el mes en el que se ubica la famosa semana de integración familiar, que ha sido como el concepto clásico del cual se ha venido hablando a lo largo de muchos años aquí en Costa Rica. Un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Pública y la Conferencia Episcopal de Costa Rica a través de, en este caso, la Comisión Nacional de Pastoral Familiar. La diócesis de San Isidro, el general, se ha apropiado de una experiencia muy propia, muy particular, porque solamente aquí en la diócesis de San Isidro hablamos, no solamente de la semana de integración familiar, sino del mes de la familia. Nosotros mismos, a nivel de la diócesis, ya hemos ido ganando un poco más de terreno y nos apropiamos inclusive del material, nos apropiamos inclusive de toda una publicidad que es muy particular, en este caso, afiches, cuñas radiales, promoción a nivel de las parroquias, de las vicarías, y eso nos ha llevado ciertamente a que, como usted lo indica, bueno, este año no estamos hablando de una marcha propiamente dicha, en donde le hemos pedido a la gente un tirarnos a la calle con la finalidad de defender la institución familiar de cara a una serie de situaciones o de problemas serios que está atravesando, por ejemplo, nuestra sociedad. Para nadie es un secreto que en años anteriores era muy fuerte todo lo que tenía que ver con la ley que respaldaba, por ejemplo, la unión de personas del mismo sexo, todo lo que tenía que ver con la ley que favorecía el aborto, con la ley que favorecía también una serie de presupuestos que golpeaban y, como lo acabamos de decir, reñían de manera muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la institución de la vida de familia. Repito, esto no es que se ha frenado, esto sigue en la corriente legislativa, esto sigue presente también en una serie de ámbitos que de alguna u otra manera salen a la luz pública, más que brotes, manifestaciones clarísimas que dan a conocer y expresan lo que se busca destruir, producto de esta cultura en la que nos encontramos de una sociedad tan permisiva, una sociedad donde pareciera que lo que es preciso, concreto, no tiene mucho asidero. Actualmente estamos hablando de una sociedad muy líquida, una sociedad muy light, como dicen. Entonces, eso está ahí presente. Pero este año, retomando un poquito su inquietud con relación a la diferencia entre la marcha por la vida y la familia, repito, nosotros estamos hablando hoy día del jubileo de la familia, bajo el lema, familia, santuario de misericordia y alegría. En primer lugar, porque queremos acoger la propuesta del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha hecho un llamado, pues lógicamente a todo el mundo, a toda la población cristiana y más allá, para que nos apropiemos ciertamente de un tiempo en donde hay tanta violencia, en donde hay tanta guerra, en donde hay tanto decaimiento de todo lo que tiene que ver con la situación propia de la vida del ser humano. Yo creo que para nadie es un secreto las situaciones dolorosas por las que atraviesa nuestra sociedad, no solamente la de Pérez Celedón, ni la del territorio diocesano, ni la del nacional, más allá, tanto atentado, tanta situación lamentable por la cual atraviesan tantas familias que se desintegran por una y otra situación, el Papa Francisco nos ha llamado ciertamente a abogar por el tema de la misericordia, la misericordia que trae consigo el perdón, que trae consigo la reconciliación, que trae consigo de alguna u otra manera la comunión, la posibilidad de dejar a un lado las situaciones de odio, de deseos de venganza, y esto aplicado a la realidad de la familia, comenzamos entonces por ayudarle a los ámbitos familiares a generar ese clima de paz, ese clima de amor, ese clima de perdón, ese clima de reconciliación, ese clima de búsqueda entre los mismos miembros de los hogares, de las familias, en los ámbitos laborales donde están las personas para que cesen esos climas y expresiones de violencia, de dolor, de lamentos, y que el punto de partida, la raíz de todo esto sea la experiencia de un Dios misericordioso que ha venido, como dice clarísimamente el Evangelio, el Señor que ha enviado a su Hijo Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que en Él crea, se salve. El Señor ha venido ciertamente a hacernos esa propuesta de unidad, de perdón, de amor, de reconciliación, y ahí es donde radica la gran diferencia, lo que la Iglesia nos plantea a nosotros a partir de la experiencia que nos ofrecen los rituales, la liturgia, vamos a comenzar en un lugar determinado, en donde se va a escuchar la palabra de Dios, vamos a estar algunos compañeros ofreciendo el sacramento de la reconciliación para que una vez vivido esta experiencia de misericordia, hagamos la peregrinación, en este caso desde la Feria de la Agricultura hasta la Catedral, las parroquias, que son 10 parroquias aquí del Cantón de Pérez Celedón, debidamente identificadas, caminando hasta la Catedral, donde se podrá pasar por la Puerta Santa para luego participar de la Eucaristía, que en el caso de aquí de Pérez Celedón va a estar presidida por el Señor Vicario General de la Dioses, el Presbítero Edgar Orozco, que nos va a acompañar junto con los sacerdotes aquí de esta vicaría, que también estarán Dios primero presentes, acompañando su feligresía y viviendo esta experiencia de gozo, porque en realidad lo que queremos es compartir con toda la gente, con nuestras familias, con los matrimonios, que los padres de familia logren sacar a sus hijos, los adultos mayores que lo puedan hacer, compartir con nosotros este don maravilloso de la alegría, porque eso es lo que quiere decir la palabra jubileo, alegría, gozo, entusiasmo, razones múltiples, muchas familias que siguen constituyéndose en esta expresión de que es posible y que vale la pena todavía luchar por la integridad de la familia, hay muchos matrimonios que están de verdad muy interesados y motivados en vivir la fidelidad, en ser estos ejemplos y testimonios para sus hijos y nos motiva mucho de verdad saber que hay jóvenes que añoran vivir como viven sus papás, a la par también de esto, pues hay mucho joven y persona que sufre el flagelo de la desintegración de su familia, pero junto a eso también tenemos muchos testimonios que nos ayudan a nosotros a estar animados y contentos a seguir colaborando con todo lo que tiene que ver con la integración de la familia. Así es padre, bueno, don Orlando, y es importante, ya lo hacía referencia el padre Oscar, estamos hablando de 10 parroquias, aproximadamente cuántas familias esperan, de dónde van a salir, cuál es el itinerario para el próximo domingo. Sí, bueno, esperamos contar con una buena participación de todas las familias de la parroquia, deseáramos que todas las familias vinieran, sabemos de que no va a ser, quizás eso no se va a dar, pero sí una buena representación de todas las familias, imagínense de que vinieran 50 familias de cada parroquia, serían 500 familias que estuvieran ahí, 500 serían mil personas, si viene sus hijos, su esposo, su esposa y sus hijos, nosotros, imaginémonos, podríamos pensar, no solo hasta 3 mil personas tener ahí, pero nuestro cantón, nuestra vicaría es muy grande, esperamos contar con más personas, con más familias. ¿A qué hora están entrando, Orlando? La hora de llegada a la Feria del Agricultor está programada para las 8 de la mañana, ahí van a llegar todas las parroquias, todas las 10 parroquias de esta vicaría, ahí se van a recibir las 10 parroquias, para luego va a haber una actividad ahí de recibimiento, también de motivación, también va a haber una catequesis ahí, donde nos van a concientizar de lo que nosotros vamos a realizar ese día, esa peregrinación. ¿A qué horas más o menos está ya prevista en sí? Porque a las 8 va a hacerse todo ese encuentro en la Feria, ¿y de ahí a la Catedral? Sí, a Catedral, salir de ahí, por ahí de las 9 de la mañana, salir en peregrinación hacia Catedral, para luego pasar por esa Puerta Santa y colocarnos ya para disponernos a la Eucaristía. ¿A qué horas está prevista la celebración? La celebración de la Eucaristía está para las 10 de la mañana. En este caso, escuchaba al Padre Oscar, va a estar presidiendo el Vicario General, el Padre Edgar Orozco. Así es, el Padre, sí, el Vicario General es el que nos va a presidir esa Eucaristía, el Padre Edgar Orozco, ese es el que va a estar presidiendo esa Eucaristía. Por la gran cantidad de personas y familias que podrían asistir, es prácticamente imposible que puedan caber todas dentro del Templo, en la Catedral. ¿Tienen previsto, como en años anteriores, colocar pantallas en la parte externa o parlantes, para que las personas que también no pueden ingresar, pues puedan disfrutar de la Eucaristía de la celebración? Sí, es correcto. Pensando en eso, hemos querido como otros años, que también se ha celebrado, es ahí en ese boulevard frente a Catedral, ahí es donde se está pensando, ahí se van a instalar unas tarimas para lo del altar, para la celebración de la Eucaristía, y en todo lo que va a ser el boulevard, ahí instalar, estamos pensando en traer sillas, las que podamos, para la mayor cantidad de gente que pueda estar más ubicadas para lo que es la celebración, porque dentro de Catedral creemos que no va a ser posible por la cantidad de gente. Así es, don Orlando, muchísimas gracias, y al padre Óscar también por acompañarnos, y explicar un poco los detalles de esta actividad que tienen el próximo domingo. Muchísimas gracias, de verdad, Carmencita y amigos televidentes, recordar que este acontecimiento, que si bien es cierto, se va a llevar a cabo aquí en Pérez de León, repito, también lo vamos a tener allá en Río Claro, en donde Monseñor... ¿Dónde va a estar el obispo? Monseñor, ajá, Monseñor Fray Gabriel Enrique, como está en las visitas pastorales, y en estos momentos se encuentra en Cotobrus, estará por allá presidiendo la celebración de todo lo que son las parroquias de Cotobrus. Monseñor Hugo Barrantes va a estar, si Dios lo permite, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Río Claro, para todo lo que son las parroquias de la Vicaría de San Francisco. Monseñor Guillermo Loría, gracias a Dios, va a estar en la parroquia de Buenos Aires, donde se va a concentrar toda la gente de la parroquia de Boruca y Potrero Grande y Buenos Aires. Y este servidor va a estar allá en la Vicaría de los Santos, junto con los colegas de la Vicaría de allá. Nos va a estar acompañando también el secretario de la Conferencia Episcopal, el padre Jorge Edis Olórzano, allá en San Marcos de Tarrazú. Y aquí, como ya se ha indicado, el padre Edgar Orozco, que va a estar junto a los colegas de las diferentes parroquias que integran esta vicaría. Pues, de verdad, agradecer al canal esta oportunidad y reiterar la invitación muy cordial a todas las personas, a todas las familias. Háganse entonces de su paragüita, de su sombrillita, de todos lo que puedan, porque no sabemos si nos va a sorprender un tiempo como el que estamos viviendo en estos momentos, es una lluviecita por acá, pero que vengan con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, con los distintivos propios que ya se les ha informado a las respectivas parroquias que han de venir para que veamos de verdad un jubileo de la familia, porque no sabemos si tendremos oportunidad de otro año de la misericordia. Así es, don Orlando. Sí, también sería importante, bueno, algo que apuntaba el padre para las parroquias, es importante, cada una se le ha asignado un color, y sería algo bonito ver cada parroquia con ese distintivo, alguna se le ha otorgado el azul, el verde, el morado, el rojo, el blanco, entonces que cada una traiga ese color como un distintivo para vernos, porque tal vez algo, vamos a salir de ahí a las nueve de la mañana, vamos a salir en orden por parroquias, si primero sale una parroquia, luego sale otra, en ese orden para así, de esa manera, en ese orden, pues llegar también a Catedral. Y de mi parte también, muchas gracias, muchas gracias al canal, muchas gracias Carmencita por esta oportunidad que nos da también para dirigirnos a nuestro cantón e invitarles nuevamente, y no solamente al cantón, a todas las diócesis que participen, a todas las familias que participen en esta oportunidad que la iglesia nos ofrece a través de este jubileo. Así es, muchísimas gracias, conversábamos con el presbítero, don Óscar Navarro, quien es el vicario de la familia, y también con don Orlando Castro, quien es el coordinador de la pastoral familiar de la diócesis de San Isidro del General. Nos separamos unos instantes y ya volvemos con más noticias.